¡Aleluya! ¡Aleluya! En el Santo Nombre del Señor Jesús doy este testimonio con la ayuda del Espíritu Santo seguimos con el tema central de la convocatoria espiritual que es prepárate para verte con tu Dios ¿Por qué nos tenemos que preparar? Porque Dios ha dicho en varias ocasiones muy claramente así haré ¿Y qué es lo que va a hacer? Hemos pasado 9 horas hablando de Armageddon de lo que va a pasar en el día futuro de los cuatro caballos en Apocalipsis ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer versículos 1 y 2! El primer caballo fue un caballo blanco y salió el caballo venciendo y para vencer y el himno que siempre cantamos el 429 de la guerra se toma de esta visión y este caballo blanco y este caballo blanco va delante de los otros tres caballos este caballo es un caballo de salvación pero para el mundo espiritual es que vienen a destruir el maligno y este caballo es un caballo de salvación es un caballo de salvación y este caballo es un caballo de salvación que hay gente pregunta que en capítulo 20 cuando habla de mil años que Satan fue hasta ahora y dice cuando se pregunta cuando es y estos mil años es el lapso de tiempo que tenemos para batallar y derribar a nuestro enemigo El propósito de atar al demonio es para que podamos divulgar el evangelio. Y también es la misma época cuando lo que describen en capítulo 7 se sella a los creyentes. En el capítulo 7 empieza diciendo que viene a Los Ángeles para destruir la tierra, pero viene otro del oriente que le dicen que espera un poco, porque primero hay que sellar a los creyentes. Y los sellados son 144,000 personas. Tengan en cuenta que los números que aparecen en Apocalipsis son simbólicos, no son reales. No quieren que son 144,000 nada más. Entonces todos los números que aparecen, tanto estos 144,000 o 42 meses de tiempo, son todos simbólicos. Entonces el primer caballo que aparece es el inicio de la verdadera iglesia de Jesús. Es la época de trabajo de la verdadera iglesia de Jesús de esparcir el mensaje. Y también es el tiempo cuando Satan se está siendo atado por mil años. Y también es el mismo tiempo que el Espíritu Santo está sellando a los ángeles. Por eso les alentamos a todos pedir al Espíritu Santo que lo vamos a recibir porque es el momento de pedirlo. Y mientras se está trabajando el caballo blanco, aparece el caballo vermejo. Y luego viene también el caballo negro. Y luego viene también el caballo negro. Y por último aparece el caballo amarillo. El caballo de estos cuatro caballos no son consecutivos sino simultáneos. Los cuatro trabajan juntos. Entonces el caballo de estos cuatro caballos. El caballo de este caballo, los cuatro caballos, los cuatro caballos y los cuatro caballos. Estos cuatro caballos van a seguir andando junto en el mismo tiempo hasta que llegue la segunda venida de Jesús. Bueno,我传道已經講過, 启示录是關乎將來必成的事, 將來就是幕後要發生的事, 要一定會成的事情. Apocalipsis habla de la cosa que van a suceder en los postredo tiempos. Y fue Dios quien le pidió a Juan registrarlo. Y lo que se van a suceder hay dos niveles de significado. Por un lado están los acontecimientos del mundo material. Y por el otro lado sería el mundo espiritual. Habíamos visto que en capítulo 5 habla de un rollo que está escrito por dentro y por fuera. Y de los cuatro caballos vamos a hablar de las calamidades que van a suceder en este mundo. Y luego entraremos a los problemas que van a suceder dentro de la Iglesia de Jesús. Y este caballo blanco va adelante de los otros que dan cada milanes sale venciendo y para vencer. Es que la Iglesia de Jesús va a hacer victoriosas a lo largo de la batalla. No sepa que no vamos a estar perdiendo sino que vamos a estar venciendo. hay mucha gente en el mundo que quiere destruir la verdad es Jesús pero ya han pasado más de 100 años y seguimos firmes por supuesto que tenemos nuestras debilidades pero gracias a Dios seguimos firmes en todas estas tempestades porque es el Espíritu Santo quien guía y protege la iglesia ¿Acaso la iglesia nunca fracaso? ¿Acaso la iglesia nunca fracaso? ¿Es eso que el Espíritu Santo que no se desvió la iglesia, no se desvió la iglesia ¿Algo que sí hubo fracaso pero se trata de personas que se han desviado y no la iglesia en sí? ¿Algunos se han apartado de la iglesia pero la iglesia sigue firme aquí? Sí, creo que hay creyentes debiles pero también hay muchos creyentes que realmente ama a Dios ¿Y esta es la misión que Dios nos ha encomendado? Pero para el reino del mal este caballo está para destruirlo ¿Por eso usan todas las herramientas posibles para destruir o va en contra de la iglesia? Este caballo blanco que trae la salvación a la humanidad es al mismo tiempo el que trae la tempestad a la fuerza manigna ¿Sabes que el diablo odia a los creyentes de nuestra iglesia y también sus ministros? ¿Y muchas veces Satan quiso mi vida? Muchas veces Satan quiso mi vida Y me advierte que voy a tener problemas ¿No? Sí ¿Y un pastor nuestro de curiosidad o no se sabe por qué va y le pregunta a ese medium si me conoces a mí? Este hombre se asustó y dice sí 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 te conozco Y le dice sos de la verdadera de Jesús Es la que más odio Y entonces el pastor le pregunta, ¿y quiénes son tus amigos? La primera que mencionó es el católicismo. Entonces, a través de este medio, Satanás dice que la verdad de Jesucristo no es su amigo, sino que es su peor enemiga. Por ejemplo, hay gente que no lo entiendo. Pero los que no entiendo es así, si el Señor es su plan, es igual. Entonces, no lo entiendo. Lo entiendo, ¿y si no encerrado? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? Si una persona siente cierto rechazo a nombre de nuestra denominación se entiende porque puede ser chocante Pero si sin causa odia la Iglesia entonces hay que tener cuidado porque esa es la que odia a nuestra Iglesia No se enseñaron los caras. Jesucristo dice que el mundo nos odia y esto vencer ¿a quién vencerá? por supuesto es a sataná porque vamos en contra de ellos no vamos en contra de las personas de este mundo porque son los hombres que están bajo control de satanás pero Jesucristo dice que la gente me dice que me dice que se le explican los que están bajo control de satanás por los que están en contra de los que están bajo control de los que están bajo control de satanás ver a Dios y la verdad Entonces ese es Satanás que ata y enciega a los hombres por medio de los pecados Y la iglesia con el poder del Espíritu Santo vamos a resolver este problema Haremos que puedan caminar en la verdad y recibir la libertad Por eso vamos venciendo y para vencer Por supuesto esta victoria tiene su precio, por ejemplo, Jesús tuvo que ser crucificado No es una batalla con espadas Vemos que el que monta solamente tiene arco, no tiene flecha para lastimar a las personas ¿Saben de qué se trata este arco? ¿Se acuerdan de Génesis en el pacto que Dios tuvo con Noé? La evidencia era el arco iris, ese mismo arco O sea, quiere decir que este que monta tiene arco iris en su mano y arco iris representa amor Entonces esta batalla espiritual no se trata de violencia sino de amor ¿Tienes que entendemos con eso? ¿Tienes que entendiendo y muy claro que el que nos vamos a caer bien? Y es normal Si volvemos la amiga amada del demonio entonces estamos en problemas Hay un demoniado que dice Yo no quiero ver a tal pastor Porque Por qué? Porque... 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 Jesús. Estaban pensando de pedir al pastor que alguien saliera a hacer exorcismo. Sos. Estaban pensando... Y el demoniado siente que no llamen a ese... apuntando a él. Poe. Es decir... Pero... ¿Cómo muchos son los precios para ayudarte? ¿Qué tal? El profesor. ¡No llame a ese, llame a cualquiera, pero no ese. Sinó me voy a poner bravo! Si hay alguien que creó que no hay que así, le lamentaba que le llegara nos viera. La guerra me dijo que la llame a ese y le deseó la corriente y le llamó al pastor para no venir porque si no se va a poner bravo. ¿No hay que hacerle esto? Él dijo que no le pido a la persona, solo le pido a la persona. Es decir, con él lo que está haciendo. Si el demonio dice que no, no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si alguien no puede. Porque si alguien no puede. 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 No le importa que haya otras personas, pero no el pastor, porque los otros no le pueden hacer nada. El demonio dice que no lo districta. «¿No le pido el que está siendo?». Hay que no a lo largo de la espiritualidad. Así que no le pido a la espiritualidad. No le pido a la espiritualidad. ¡¡Honk! ¡Venga! ¡Honk! 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 Y vamos a vencer, y va a seguir venciendo. A seguir venciendo. ¡Honk! Entonces esa es la misión del caballo blanco Tengamos fe en la verdad y gracia de Jesús porque vamos a vencer y seguir venciendo Seuka el huracán. Vamos a irnos. Tendremos gloria si vencemos. Ahora vamos a irnos, los cuales son los dos. Los dos dos da igualdad. Todos los dos. Descubres. Cuando abrió el segundo ascho, lo voy a la segunda especie de Dios. Cuando aparece el caballo rojo va a ver matanzas. Porque el que monta este caballo tiene una gran espada y no un pequeño cuchillo. No es ningún cuchillo. No va a estar cortando ni frutas ni verduras. ¿No va a estar cortando ni frutas ni verduras? Y esta espada está para que se matasen unos a otros. El que se matasen unos a otros. El que se matasen unos a otros. El que se matasen unos a otros. Los que se matasen unos a otros. ¿No se matasen unos a otros? Solamente en las guerras pueden haber muertes a gran escala. Esto se refiere a esta gran espada. Tiene una capacidad destructiva muy grande. Por eso Jesús ya mencionó que el pueblo va a levantar contra el pueblo y nación contra la nación. Por ejemplo, el caso de Corea, Norte y Sur es la misma nación pero está en discordia. ¿No? ¿No? El caso de Corea y Taiwán también son de la misma nación y están en guerra. El caso de Corea y Taiwán también son los mismos naciónes y están en guerra. Este caso de Corea y Taiwán y Estados Unidos son una vez en conflicto. Y no es así, también puede haber guerra dentro de una misma familia. Este es el fenómeno de la aparición del caballo Bermejo. Y esto es a nivel mundial, material. Y en la próxima hora también vamos a ver este caballo dentro de la iglesia. Bien, en la próxima hora también vamos a ver este caballo dentro de la iglesia. En palabra simple, caballo rojo representa guerras o cualquier tipo de violencia. Bueno, vamos a ver el tercer caballo. Primero caballo. Ahora, viven que el tercer caballo dentro de la iglesia. El tercer caballo es un caballo negro. ¿Y cuál es la calamidad que trae? Aquí nos dice que cuando aparece el alivino se vuelve muy caro. Con un denario solamente se compra dos libras de trigo que sería porción para una persona. No alcanza para dos personas. O con el mismo dinero se compra seis libras de cebada que es más barata. Pero tampoco es suficiente para una familia. Ese es decir, todo el mundo no puede comer. O sea... O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces pensábamos... Pensábamos que la guerra se trataba de bombas y demás. Pero ahora Estados Unidos lo que hace es azar embargo económico a los países enemigos. ¿Por qué? 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 Cuesta. ¿Por qué. En minusatura... Yo he investigado los datos de las Naciones Unidas Es un reporte del año pasado Que actualmente hay 38 países Que están sufriendo falta de alimentos Y en todo el mundo una sexta parte de personas que sufren de hambre Y las personas que mueren de hambre son 9 millones de personas No es un reporte de las Naciones Unidas Es un reporte de las Naciones Unidas No es un reporte de las Naciones Unidas Que vivis bien no quiere decir que los otros también Así que chicos no rechacen más comida Recuerden que todos los días hay más de 24,000 personas que mueren de hambre Por hora hay 1,030 personas que mueren de hambre Por minuto son 17 que se mueren de hambre Ya pasó la hambre Ya pasó la hambre No, también ahora ya se mueren de una persona ¿No creemos? No creemos No creemos No creemos No creemos Pero no puedo no creemos No creemos Esta es la potencia de este caballo negro que mata sin armamento Y los datos de este año desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo De este año Ya han muerto 2,400,000 personas La razón es la guerra La guerra y el COVID Porque durante el COVID hay muchas personas que no pudo trabajar ni siquiera se pudo trabajar en el campo Y otros casos que sí pueden cultivar pero como que se han contraído COVID y no pueden trabajar O por la por causa de guerra tampoco se puede trabajar en el campo Y otra causa por la escasez de comida es que algunos países acumulan comida por ejemplo China que ahora Estados Unidos está en contra de China por este tema Porque el alimento es un problema muy grande dentro de China por la gran cantidad de población que tiene Y no es el único país que lo hace Y otros países como Estados Unidos y otros que producen alimentos tampoco están exportando Y otros países como Estados Unidos Y otros países como Estados Unidos Los países con Ucranes Y en la traducción dice que este problema de escasez de alimento de a poco también va a aparecer en Asia Entonces va a ser un problema mundial No hay problema, pero no hay problema Pero mira, la gente está en la guerra, la gente está en la guerra Nosotros no estamos en guerra, pero sufrimos consecuencias económicas Y con los problemas económicos, la gente está en la guerra La familia también va a surgir de cortes Suyo,或者 son de 1000 pesos de monedas No hay nada de comer para el mundo, ya no hay nada No la gente está en la guerra, la gente está en la guerra Un cierre el dinero, no se Walmart, la gente está en la guerra Los amigos siempre están en la guerra Es que es así, es así, es así Es así, es así, es así Cuando hay problemas económicos, es muy factible que entre el matrimonio haya problemas No, si hay problemas, hay problemas, no hay problema Los amigos, no hay dinero, hay dinero, hay dinero Los amigos, no hay dinero, hay dinero, hay dinero Y también están las necesidades de los niños, de los hijos, que también van a terminar haciendo problemas en el matrimonio. Y empiezan a aparecer la depresión, y uno ya vive en la tristeza diariamente. Tiene que el caballo negro no tiene ningún armamento. Pero uno va a estar en las tiendas y no va a ver la luz, no va a ver la esperanza. Cada vez hay más gente que se suicida. ¿Cuándo fui a desarrollar a Tailandia? ¿Una familia que vivía muy cerca de la iglesia? La mamá junto con sus hijos tomaron veneno y se suicidaron todos. ¿Y saben por qué? Porque la mamá no puede seguir con la vida. Porque no tenía más recursos económicos. No podía dar leche a su bebé. Ni su hijo de tres o cuatro años los alimentaba con el agua que usaban para lavar el arroz. Van a pedir en la calle pero nadie le daba nada. Y el marido tampoco los podía ayudar. Y ya venían pasando muy mal por mucho tiempo. Los niños lloraban por falta de alimento. Si nosotros fuésemos padres de estos niños también estaríamos muy tristes. Y ella ya estaba en la desesperanza. Y ella ya estaba en la desesperanza. Y ella ya estaba en la desesperanza. Y para ella, la solución es terminar con la vida. Y 갈 Dawn es la gente 있다고 lo streets. Este es solamente un caso en el mundo está lleno de casos así. Y cuando terminé el trabajo en el mundo todos los casos. y regresé a mi casa ¿Cuándo la sacaron del agua, la niña estaba todo rígida con los ojos abiertos? ¿Si uno puede vivir, para qué morir? ¿Es porque morir? ¿No hay alguien que mató? ¿No hay alguien que mató? ¿No hay alguien que mató? ¿Por qué no hay nadie que mató? ¿No hay nadie que mató? ¿No hay nadie que mató? No hay razón por decirle no hay razón por decirle que no hay razón Por eso todos los que vivimos en abundancia no tenemos ninguna excusa de no agradecer a Dios No hay razón por decirle que yo me llamo, me llamo, me llamo todo Pero todo nos llamo de todo No sabemos cuán dichoso somos Y no nos llamo Entonces, ¿qué es lo que nos llamo? En el mundo hay tanta gente que sufre ¿Jesús cómo nos miraría? Bueno, esto es el caballo negro Esto es a nivel material Y cómo será este caballo negro dentro de la iglesia Descansamos diez minutos Vamos a silencio Gracias por ver el video